Hola amigos, soy Herob39 y en este vídeo os voy a enseñar un programita que no recuerdo bien si ya os lo he enseñado, pero que está muy curioso, que es ya que hemos visto como customizar un tubo a tope y tenemos un montón de wallpapers, pues un programita que se llama variety, que igual conoceréis ya y que sirve para cambiar automáticamente el wallpaper y además se puede añadir la hora y la fecha, también se puede configurar para que ponga citas y haga efectos con las imágenes, pero a mí no me gusta porque las deforma y las citas son en inglés, o sea que yo con la hora y la fecha está bien y si acaso la quito también, lo único y por otra parte bueno voy a mostrar los repositorios para instalar este programita variety por si acaso no lo conocéis, es este iconito que hay aquí arriba, se instala ahí el icono y lo podéis configurar para que el wallpaper cambie cada equis minutos con las coincidencias que queráis, tiene muchas opciones vamos a ver por ejemplo los descarga, descarga los wallpapers automáticamente tiene para iniciar cuando arranque el equipo, cambiar el fondo cada equis minutos, los que queráis yo lo tengo cada cinco minutos, va descargando los wallpapers en la carpeta que le digamos y luego puede hacer efecto, ya os digo, pero yo no tengo ninguno seleccionado, le podemos poner condiciones de los wallpapers, yo solo tengo que tengan orientación horizontal, pero le podemos poner calidad, un color, que tenga una tonalidad y luego se puede personalizar el icono indicador y para ser un programa, simplemente para cambiar de wallpaper está muy completo, y por otra parte os quería comentar, aparte de enseñaros este programa, que últimamente sigo twitter, cosa que yo nunca había hecho, porque las redes sociales, pues hasta que no me he metido en esto de youtube, para buscar información y tal, no las utilizaba, no tenía ni cuenta en facebook, siquiera, y sigo en facebook, sigo sin utilizarlo apenas, pero twitter, lo estoy siguiendo porque lo veo muy útil para recopilar información sobre Ubuntu y Linux en general, es una fuente de información muy eficaz, yo desde que tengo la cuenta en twitter, están constantemente saliendo, hombre, siguiendo a quien tienes que seguir, seleccionando, seguir fuentes de noticias relacionadas con Ubuntu y con Linux, pues con el pesado este de Turpial, que pitorrea cada vez que sale una noticia, te va avisando de un montón de noticias sobre Ubuntu y Linux, pero también, pues se cuela de todo, y lo que me he dado cuenta es que esto del twitter es todo un mundo, hay gente que se pega desde por la mañana hasta por la noche, escribiendo frases, pseudo filosóficas, pero las 24 horas, es que se ve que se dedica, yo no sé si es desde el móvil, o desde su casa, o que no tiene otra cosa que hacer, ves, la información es constante, a la de .g ha salido una noticia, ves, ya me ha cambiado el wallpaper, Variety, mira que gracioso, está muy bien el programa, y saca unos wallpaper majetes, y como seguía diciendo, lo de twitter está muy interesante, pero también es un mundo friki, alucinante, ayer por ejemplo, pues, ojeando un rato el twitter, porque en 5 minutos te entran a lo mejor 20 tweets, y yo todas las fuentes que tengo son de Ubuntu, de Linux y tal, y aún así se me cuelan otros, ayer por ejemplo, se me coló uno, un tweet de un señor, porque es un señor, no es otra cosa, que ponía que era, es que me hace gracia por la, por la, la curiosidad del tema, no por el tema en sí, no es por criticarlo, pero ponía el tweet, que era, un pivot, de la NBA, era en inglés, pero yo lo traduje así, era un pivot de la NBA, de, de no sé cuántos años, de casi 40 años, que era negro, que medía 2 metros y pico, y que era gay, y yo aquí, leyendo noticias sobre Ubuntu, y de repente leo eso, y me quedé alucinado, y digo, ¿qué hace este, este tweet aquí, entre los de Ubuntu? Por eso digo que, el descubrir, para mí ha sido todo un descubrimiento, esto de Twitter, y me he dado cuenta, que hay gente que se dedica, las 24 horas, a estar tuiteando, porque, entre las informaciones, de las agencias, digamos, de información, que es normal, que estén, dando noticias, como .gec, ¿no? Los blogs, Gizmodo, en las que estoy viendo, ahora mismo, hay una, que es de Fedora, pues es normal, las revistas, yo tengo, agregado, todo lo que se refiere, a, a Linux, lo tengo, por ejemplo, Ubuntu Colombia, ¿no? Pues, esas son normales, que estén constantemente, dando noticias, porque son más profesionales, pero luego hay, Twitter, Twitteros, particulares, que están constantemente, no voy a nombrar ninguno, yo es que además, tengo, como tengo conectado, la cuenta de YouTube, a Twitter, pues cada vez que subo un vídeo, me sale un tweet, con mi vídeo, y recibo muchos likes, no sé si estos son reales, no sé si realmente ven el vídeo, la verdad es que no lo sé, pero recibo muchos likes, en los vídeos, de gente en inglés, al principio, cuando empecé a verlo, empecé a dar las gracias, pero luego me di cuenta, que no contestaban, y que era como automático, entonces no lo entiendo, todavía el mecanismo, no lo entiendo muy bien, pero si me ha resultado curioso eso, de ver gente particular, que desde por la mañana, hasta por la noche, están, poniendo mensajes, del tipo filosófico, de, bueno, hoy sobre el día de la madre, pues podéis imaginar, están todo el día, poniendo mensajes, sobre las madres, que me parece, muy bien, pero, dedicar todo un día, bueno, es que no es un día, ya me he dado cuenta, de más días, que alguien ponga un tweet, me parece perfecto, con un pensamiento filosófico, como el de, nací para ser libre, o algo así, pero, que desde las 8 de la mañana, hasta las 12 de la noche, esté poniendo cada 5 minutos, frases de ese tipo, pues es que, me parece flipante, hay gente para todo, y ya os digo, que no es una crítica, sino un descubrimiento, que quería compartir, aparte de, del programa, que os he dicho, que está muy bien, y mirad, que wallpaper, más gracioso, me, me ha puesto automáticamente, está muy bien, y son wallpaper, que ni siquiera tengo, los descarga automáticamente, o sea, que los va cambiando, a su gusto, así que, para no cambiar, pues siendo el día de la madre, pues felicidades a todas las madres, que haya linuxeras, y me vean, y a los hijos, acordaos, otra vez me lo ha cambiado, veis que bien, funciona muy bien, y le da agilidad al escritorio, y yo lo tengo cada 5 minutos, pues, a todos los que veáis este vídeo, acordaos de felicitar a vuestra madre, que como se suele decir, madre solo hay una, y por mucho que nos guste linux, hay cosas que están por encima de esto, bueno, me estoy poniendo ya muy trascendental, y no se trataba de eso, este vídeo está un poco de pega, porque, la verdad es que la aplicación, no merece un vídeo, bueno, porque no, es una pequeña, gran aplicación, pero también, ha servido para enrollarme un poco, sobre el tema de twitter, que tenía ganas de comentarlo, porque me resulta, curiosísimo, es otro, este de Ubuntu Colombia, pues, este está, lo leeré, y si veo alguna noticia interesante, pues, ya tengo una fuente de información, pues, un saludo, y hasta el próximo vídeo, amigos.